Luego de ser candidato a la gubernatura en los comicios del 2015, lo recuerda Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, pues que renunció a su militancia del Partido Acción Nacional. Tras poco más de tres décadas, fuentes de la dirigencia estatal confirmaron que Felipe de Jesús Cantú presentó su renuncia en la sede estatal en una carta en la que detallaban las causas, pero que no fue difundida. El ahora expanista fue alcalde de Monterrey. En el 2000 y en el 2018 se disputó de nueva cuenta la presidencia municipal con el licenciado Adrián de la Garza Santos, donde incluso impugnó la elección, lo que provocó un proceso extraordinario en diciembre del mismo año. Bueno, pues hoy estuvo en Meta 21 con Víctor Martínez, Felipe de Jesús Cantú y compartió los motivos que lo llevaron renunciar a su militancia en el Partido Acción Nacional. Fíjese, me quedé pensando, ¿cómo los políticos que rápido se quitan la playera, en cambio los aficionados al fútbol? Pregúnteles si un rayado se hace tigre o tigre rayado, nunca. Esa es pasión, esa es entrega, esa es convicción, señores. Entonces, vamos a la nota. Particularmente yo veo que mi aportación dentro del partido está siendo mínima, hay poca participación en las decisiones del mismo y, por otro lado, el hecho de que haya una tendencia a no ser tan representativo. Tras reconocer que sí ha sido buscado por otros partidos políticos, Felipe de Jesús Cantú dijo que no está interesado en participar en candidaturas para gobernador o alcaldía de Monterrey. Vamos a ver, adelante. Lo que sí te puedo asegurar es que no estoy interesado en participar ni de candidatura a gobernador ni de candidatura a alcalde de Monterrey. Sí, esos definitivamente los tengo descartados por convicción propia. Y si hubiera alguna otra moción, una propuesta, pues la analizaría, pero insisto, prácticamente este fin de semana cierran los partidos políticos sus congresos y si no hubo un registro previo, lo más probable es que no pueda ser tomado en cuenta. Recordó la participación en el proceso electoral del 2018, Felipe de Jesús Cantú insiste en que le robaron el triunfo en la contienda para la alcaldía de Monterrey y que eso no olvida, no lo olvida. Absolutamente ilegal. Se ganó de manera ilegal, se ganó en los tribunales de una manera no lícita. Con trampa, sí. Así fue. En las urnas ganamos los dos procesos electorales. Gracias. 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 Gracias.